Nacional España, las familias madrileñas podrán celebrar el día de la infancia este domingo con derecho a vivir. Concurso de dibujos que serán plasmados en chapas, pins, pintacara, reparto de globos, actuaciones de umago. Estas son algunas de las actividades de que las familias madrileñas podrán disfrutar en las casetas de derecho a vivir con motivo del día de la infancia que se celebra el domingo 8 de mayo en el barrio madrileño de Tetuán, concretamente en la calle Bravo Murillo. Como desde hace al menos cinco años, Derecho a Vivir estará presente en esta cita para seguir haciendo una férrea defensa del derecho a la vida, en el marco del día de la infancia, hasta ahora denominado Día del Niño. Desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, la caseta de Derecho a Vivir celebrará junto a decenas de asociaciones más este importante día. Para ello, desde la organización Provida se inflará un corazón gigante y se recogerán firmas de la nueva iniciativa legislativa europea MAM, Dad and Kids en defensa de la familia. Con todo, finalmente, Derecho a Vivir podrá reiterar su presencia en un evento relacionado con la infancia y sus derechos.